Cuarto video de la semana Baki y en este video te vengo a contar el spin off de Orochi Doppo El rey del karate, el amo del karate Pero antes de arrancar acordate de seguirme en mis redes sociales que van a estar fijados en los comentarios Y pongo de meta 2000 likes y 250 comentarios Además los saludos van a estar al final así que quedaste hasta el final si me pediste tu saludo por Instagram Y los que no llegaron tranqui tranqui que síganme en mi Instagram que mañana, o sea, mañana sí Voy a poner otra historia donde en la caja de comentarios ahí me ponen su nombre No me respondan la historia porque no me voy a acordar después Déjenlo ahí que yo entro y me fijo todo después Musculos, karate y cabeza de rodilla Esta historia que te voy a contar pasó mucho, 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 muchos años atrás Cuando Doppo era una persona joven porque ya en Baki en lo que nosotros estamos viendo Ya está viejo el chabón, cagado, palos, quemados, todo, acá era jovencito Donde esta historia arranca con la pelea del siglo ¿Quién sería la pelea del siglo? De Suichiro, Hanma, padre del Oro, abuelo de Baki Y fue el primer hombre que venció a los Estados Unidos el solo Matando a 2000 soldados estadounidenses el solito, eh Además que Suichiro es maestro en Judo Y ahí se peleó contra Ricky Gousan, Gousan, algo así El cual era amo en lucha libre, campeón un montón de veces Y era amo también en lucha sumo Así que ahí arranca la pelea donde se van a matar a trompar En realidad empiezan haciendo fuerza como lucha libre, como sumo que empiezan a empujar Cuando de repente Ricky le pega una trompada en la cara a Suichiro Y un montón de patadas y piñas y patadas y lo hace mierda Imagínense que el público estaba en silencio O sea, nadie festejaba nada porque era una masacre eso lo que estaban viendo Y cuando ganó Ricky porque Suichiro perdió la pelea Nadie festejó, fue un silencio absoluto al ver tal destrozo de Suichiro Así que a Suichiro toda la gente lo miraba por la calle Porque todos recordaban como lo recagaron a trompadas Donde ahí se cruza con Dopo Y ve las manos de Dopo, los dedos, todo Y se da cuenta que el chabón vive haciendo karate Porque ya sabemos que cada vez que vos rompes tus manos y eso Se te van ensanchando todo No sé si es saludable o no, pero bueno, eso ocurre O sea, se va agrandando el cuerpo Por lo cual se da cuenta que Dopo no es cualquier boludo Dopo está enojado con Suichiro Porque dice que él humilló las artes marciales japonesas Porque se dejó ganar Porque ambos sabemos la fuerza que tiene Suichiro O sea, el chabón le rompió el orto de Estados Unidos Mirá si no le va a poder ganar ese boludo Ricky Donde Suichiro lo admite y le dice que sí Porque lo que él había arreglado en realidad era plata O sea, se dejó perder por plata Que la verdad es muy normal en el boxeo Y en todos los deportes de combate Ya todos sabemos que muchas veces transan por atrás Se dan plata y se dejan perder Pero Suichiro sí me da mucho las palabras Le tira un manotazo ahí nomás A Dopo donde lo agarra de la chaqueta que tiene Pero Dopo salta de la chaqueta Y le encaja una patada en la pera a Suichiro Pero Suichiro queda así parado Y dice, mmm, buena patada pibe Y Dopo se va donde se va recaliente Y ahora va a pasar esto Ricky está con Mitsunari El cual lo llevó a Ricky Básicamente al campo este de la arena de batalla Donde siempre se pelean Y bueno, ahí arregló una pelea con Mitsunari Por 7 veces la cifra de Suichiro Que supongo que será una cifra super multi Mega millonaria Donde Ricky le dice a Mitsunari Que él más que buen peleador Lo que es, es buen negociador de las peleas Y que no le importaría perder Donde Mitsunari dice Bueno, no te importa perder Preparate Y ahora sí, agárrense Porque, o sea, lo que pasa ahora es fatal Al toque se le aparece Dopo atrás Y Ricky se caga todo Tirando un ataque así para atrás Pero Dopo se agacha con toda la velocidad Y tira un manotazo para arriba Donde el boludo En vez de recibirlo en la pera No, se va para atrás Y puff La arranca la nariz a la mierda Y después Dopo se le pone atrás Y le hace un ataque especial Donde le pega en la espalda En la parte del corazón, digamos O sea, desde la espalda Para donde se ubica el corazón Y Ricky cae muerto ahí Y se murió Donde en todos los días de Rosario Que el chabón básicamente era un estafador Y Suichiro está ahí relleno el diario Y se pone feliz porque El chabón, si bien es humilde y todo Porque se dejó perder por plata Está feliz porque vio que Dopo Reconoció su fuerza Y que básicamente lo cagó palo el boludo de Ricky Así que ahí vamos a otra historia Ahí Dopo andaba con un Muyashi Miyamoto de bajo presupuesto Porque este también usa la katana Y en su historial tiene a varias personas que mató Pero lo que quiere hacer Dopo básicamente Es probar la fuerza de esta katana Donde básicamente le dice al tipo que Lo intente matar, que lo mate Porque Dopo quiere probar la fuerza de sus manos Y este tipo básicamente le dice Que las manos no se ven para un carajo Y que las armas están hechas para matar Donde hace Así con la espada Y corta una mosca volando Y Dopo queda como la puta madre Entonces el chabón empieza a decir No, que las manos no sirven Que no sé qué Y Dopo para provocarlo para la pelea Agarra y le toca la nariz con su pie Ah, para qué Imaginate que te toquen la nariz con el pie Bah, se recalienta el tipo Y ahora sí van a pelear Tiene pelea generada por computadora Digo, disculpame ¿Vos querés que nos caemos bien a trompadas? ¿Cuál es tu problema? Donde encima Dopo lo boludea Donde le dice Che, no vas a decir que te maté Porque te toqué la nariz con el pie, ¿no? Así que el tipo lo ataca Pero Dopo rápidamente levanta el piso Y se cubre el katanazo Y le tira un montón de trompadas A través del piso Y finalmente Dopo le gana Rompiéndole toda la cara Así que ahí vamos a otra historia Resulta que un día Mitsuneri Lo llevó a una isla Porque Dopo quería probar Su nivel de fuerza Y su supervivencia, ¿no? Donde en esta isla Él va a sobrevivir Por sus propios medios Cazando animales Pecaditos Tomando agua de un charco Pero en esa misma isla Él iba a estar con un animal feroz Y se fue con un tigre Al principio estaba todo bien Porque el tigre cazaba animalitos y todo Pero mientras Dopo cada día Quería ser más fuerte El tigre andaba tranqui Comiendo Sobreviviendo nomás Porque es un animal Le chupa un huevo todo Pero un día El instinto animal del tigre Se activó Porque no quería comer más ranitas Y bichitos chiquitos Quería mucha carne En cantidad Entonces su instinto básico Básicamente lo llevó Hacia Dopo Donde va Y lo ataca a Dopo Y ahora sí Arranca la pelea Si sos tan hombre ¿Por qué no venís conmigo Y te enfrentás conmigo? ¿Por qué le peleás? ¿Por qué le peleás? En serio Te digo en serio ¿Por qué le peleás? Pero más que pelea Lo recondrumilla el tigre Porque el tigre apenas salta Dopo le pega la pera Le pega en la trompa Después le pega una patada En los huevos Y como esto no fue suficiente Agarra y le pega en la cervical O sea Esta parte se la rompe así Al tigre Pobrecito Y desde ese momento Dopo dice que a su dojo Le va a poner un tigre Cuando él tenga un dojo Que es el tigre ese Que ustedes ven En el dojo Odorochi Perdón Me trabé mal Y si lo ve Greenpeace Le va a pegar Una afunada terrible Pero rápidamente Vamos a otra historia En esta historia Básicamente Dopo escuchó Una leyenda Un rumor Que había un ciego Recontraremil Picante Que era alto maestro En karate Entonces el chabón Lo quería probar ¿Qué pasa? Resulta que este ciego Ya apenas se escuchaba el piso Lo escuchó Que estaba atrás de un árbol Y le dice Salí Donde se da cuenta Que Dopo Mide como un metro setenta y ocho Y pesa ciento diez kilos Solo escucha la vibración del piso O sea Picadísimo El cieguito este Así que ahí Le tira una piedra Para ver La movilidad que tiene Dopo Y como no la esquiva Ahora sí Se viene la trompada Donde el ciego agarra Y esquiva Todos los golpes De Orochi Todos 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 Patada Piña Todo esquiva Encima Lo recada Trompadas Y en un momento Le lleva a pegar acá en el cuello Y lo corta O sea lo corta perintas Y Dopo se recontará Mil calientes Dice Ahora sí Vamos en serio Donde agarra Y se le para atrás Y le toca como Una parte de acá Y lo hace ver De alguna manera O sea le golpea Acá atrás Y de alguna manera Lo hace ver Donde el chabón Empieza a ver Y fue como Demasiada información Para su cerebro Ya que toda su vida Fue ciego Por lo tanto Ver colores Ver todo O sea Es demasiada información Y le pide Por favor Que lo devuelva A su oscuridad Entonces va Dopo Y le hace Clack Le saca los ojos A la mierda Al chabón Y el chabón Al final le termina Dando las gracias Por iluminarlo Básicamente No sé de qué manera Pero vamos a otra historia Mitsunai le estaba hablando Con Dopo El cual Le arregló Una pelea Contra un gigante Un negro así gigante De 2 metros 3 Imaginate Contra Dopo 1.78 El negro gigantísimo Musculoso Todo Pero qué pasa Sabemos que Dopo Tiene un nivel muy alto Y un luchador Normal Por más fuerte que sea No es rival para Dopo Porque Dopo Lo hace mierda Entonces Ahí arranca la pelea Digo Disculpame ¿Vos querés que nos cagamos Bien atrampadas? ¿Cuál es tu problema? ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio Te digo en serio ¿Vos querés pelear? Apenas arranca la pelea El negro le tira un golpe Pero Dopo lo esquiva Y le encaja un cabezazo En la nariz Rompiendo la nariz Para después Hacerle una llave Y tirarlo al piso Pero el negro Logra esquivar la llave Y se pone encima de Dopo ¿Para qué? Cuando el negro está por pegar Dopo le hace Tac En el ojo Y le hace mierda un ojo Para después Romperle los huevos Y no solo para ir Sino que se le pone atrás Y le hace Che esto te va a dar un montón Le saca La mandíbula del lugar O sea La mandíbula le queda así El chabón Y encima lo remata Con una patada en la boca Pero tranqui tranqui Porque después Van a un bar juntito Donde el negro se recuperó Y todo Le dice que la próxima Cuando esté mejor En mejores condiciones de pelea Le va a pedir la revancha Así que hasta acá llegó el spin off Pero ahora vamos con los saluditos Empezamos con los saluditos Un saludo para Julio King 201 Un saludito para Walter Que me dice Que buen video El del San Hanayama Aguante Hanayama Aguante todos los personajes Bueno de Baki Un saludito Saludos crack De Chasari Saludos a Ángel Chasari Un saludito para Carlos Sile Que me dice Primero aquí es God Un saludo para Alexander Un saludito para Demencia Que siempre me responde Las historias Capo Un saludito para Lautario Ezequiel Un saludito para Nico Maidana Que me dice Para mi papá Para mi mamá Para mi tío Para mi hermano Y para mi de nuevo Saludos Nico Maidana Un saludito para Ale y Lio Piola si son hermanos O son amigos O son primos Que lo ven junto Aguante Un saludito para Alex PHD Gamer Craft Un saludito para El Cubas Un saludito para Daniel Felipe Saludos desde Colombia Me dice Y una yo yo pose Por favor Salud Saludame Christopher Alexander Soy tu fan Me encanta tu video Me alegra y me diga Fua Me alegro loco Saludos Un saludito para Pain Chiquito Que me mufea Todos los streams Un saludito para Gonza Gómez Un saludito para El Otaku de Rami Que me dice Otro saludo Me encanta tus resumenes Gracias mi rey Un saludito para Luis Obvio Luis Te puedo saludar papá Gracias Un saludito para Lautaro Aguirre Un saludito para Hugo Porda Otro saludo para Nicolás Cáceres El Cachudo De la Penitenciaría Del Litoral Pabellón 5 Un saludo para El Babotas Youtube Un saludo para El Fachipiola Que me dice Aguante el vino No me gusta el alcohol Solo agüita sin gaje Un saludito para Ángel David Que me dice Que le de El secreto para Estar así de papucho Comer Mucha carne Verduras Agua y entrenar Saludos a Mariana Cruz Rúgale que sea mi novia Aguanta Mariana Puede ser La novia de Avi López Por favor Un saludito para Lautaro Flores Otro saludito para Alan Este me pone Facu me pone Man no te quiero pedir un saludo Solo te quiero dejar Las mejores vibras Y deseo lo mejor Saludos Capo Saludos para Daria Álvarez 099 Épico el video Como estas Estoy piola Con mucho calor Un saludo a Gustavo Que su novia Florencia Tiene alto culo Carita fachera Que los dos miran el video Que capo O sea Por favor Me gusta tu video Saludos Desperú Me llamo Mitak Y soy peleador Fua man Que peleas Re copado Saluditos Rey Saludos Saludos a Martín Cabrera Un saludo A Andre Otro a Luis MZT Un saludito para Najidoe Najidoe Perdón Un saludo capo Un saludo para El turco Super Saiyajin Al turquito Un saludo para Patricio Un saludo enorme amigo Saludo para vos también Y Luis Super Super Mega Ultra Super Saiyajin Me dice Hoy es mi cumple Bro Si me felicitaría Sería muy good Saludos de Paraguay Feliz cumple Luis Super Mega Super Saiyajin Espero que la pases Re bien Y mires el video Y comentes Que lo leo Todos los comentarios A ver Gente Si no respondo Todos 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 Son un montón Pero siempre Los leo todos Se los juro que los leo todos Y los que puedo Los fabeo Le doy me gusta Y los que necesitan Respuestas Se la doy Pero Son muchísimos O sea Imagínense Me pongo Respondiendo Como 600 No paro nunca Por eso le digo Que me sigan en Instagram Que me contacto Y en Twitch Por favor Síganme en Twitch Así que sin más Nos vemos mañana Con otro video más de Bucky Y gracias por estar hasta el final Bye bye ¿Vos querés pelear? ¿Vos querés pelear? En serio Te digo en serio ¿Vos querés pelear?